Con una inversión de 20 millones de dólares que involucra la generación de 200 nuevos empleos en el estado, la División de Energía de General Electric, GE Energy, arrancará el 1 de junio la operación de dos nuevas plantas que trasladó desde Estados Unidos a Nuevo León. El complejo, que consta de 11 naves industriales ubicadas en el municipio de García, representó a la compañía a invertir cerca de dos años para trasladar sus dos plantas estadounidenses en Kentucky y Alabama, la cual culminan con el arranque de la producción en pocos días. Desde hace más de 100 años, General Electric está haciendo motores para todo el mundo. Es un orgullo para decir que nosotros hemos ido en México ganando terreno en la venta de motores porque somos la única planta que queda de este tipo de motores. En todo el continente. O sea, hay tres plantas que haciendo motores nada más. Una en Canadá, una en México, que es esta, y otra en Brasil. Y con eso le damos servicio a Latinoamérica y al resto del mundo. Todas las plantas que había antes distribuidas en otros países se consolidaron aquí en Monterrey, en esta planta. Actualmente, todo el complejo de energía da empleo a 700 personas, aunque hay otros 130 trabajadores más que apoyan a la planta con servicios contables y administrativos. La empresa espera cerrar con ventas por 110 millones de dólares en 2011, tan solo en el ramo de energía, que es una de las 18 áreas que tienen en México, de las cuales ocho están instaladas en Nuevo León, desde focos, turbinas, transformadores eléctricos, equipo médico o plantas tratadoras de agua. Estamos tratando de diseñar nuestros propios motores, ahorita aquí en esta planta tenemos ya un departamento de ingeniería de diseño que está empezando a incursionar en diseñar los motores aquí en México, para que se diseñen y se produzcan aquí en México. Ahora, con todo esto, nuestros productos han ido a otros países, creo que estamos en un 86% en el mercado de Estados Unidos y un 14 y 15% en el resto del mundo. Entonces, creo que GE siempre ha estado presente en todo el mundo, haciendo productos de calidad y trayendo cosas buenas, ¿no? Siempre. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Alfredo González, Grupo Reforma.